Música Buenas noches señores, heredero, hereje, superastro junior Pues vaya sorpresa que nos dan hoy en la noche Una nueva facción, una nueva tercia Pero bueno, el nombre quedo, yo creo que en el aire Si se va a hacer, no va a hacer O como nació toda esa idea de juntarse ustedes tres Bueno, yo creo que Tijuana necesita una tercia Una tercia fuerte Cuando nos de aquí de Tijuana Yo creo que la gente, el aficionado de verdad sabe que La primera pareja en salir fuerte de aquí de Tijuana Fue el señor superastro, mi señor padre Entonces nosotros somos los herederos de sangre Tanto del Rey Misterio como del superastro Entonces, yo, hay muchos elementos muy buenos Yo no hago menos a nadie, hay muchos compañeros muy buenos aquí de Tijuana Pero a mí siempre me ha gustado el trabajo de hereje Este, tanto como técnico como rudo La gente que es fanática de la lucha libre Saben a lo que me refiero Este, y yo creo que somos una tercia muy completa Aquí mi paisano, pues maneja mucho el juego de cuerdas Nosotros, pues sabe la gente que somos duros, somos aguerridos Manejamos el estilo técnico y el rudo Este, yo creo que es una tercia muy completa En todos los aspectos que lo quieran ver Este, en su momento yo creo que la rebelión es una facción que también salió muy fuerte Este, ahorita ellos ya andan haciendo su camino propio Entonces, este, nosotros también optamos por hacer algo nosotros Entonces, ahorita estamos aquí Entonces, hoy nace una nueva tercera para poder representar a Tijuana en todos lados Superastro, pues, bonito peso o gran peso traes Porque, pues, aparte heredero de un gran hombre Acompañado de otro gran personaje como es Rey Misterio Creo que es una pareja muy potente respecto a los nombres Pero recibir también al hereje Que sabemos, bueno, no sabemos nada Porque es un elemento que no nos ha dicho mucho Más que de tal año para acá solamente nació el hereje y ya Pero, bueno, su trabajo es el que habla y es lo que importa ¿Tú cómo te sientes de tener al hereje y al Rey Misterio? Ah, pues, lo vuelvo a repetir, la verdad Muy contento, agradecido con Dios Y, por supuesto, con toda la gente de aquí de Tijuana Que desde el primer momento en que me presenté Me ha recibido con mucho cariño Y, pues, como lo dice mi paisano, ¿no? Hace falta una nueva tercia que represente a Tijuana Y, pues, aquí están sus servidores Tanto para Ciudad de México, Monterrey, Laredo, de donde quieran Aquí hay quien represente a Tijuana Y, pues, ojalá, promotores Estamos a la mayor disposición Porque esta nueva tercia tiene que dar mucho de que hablar Hereje, pues, ahora sí que estás en medio de dos grandes nombres Pero tu trabajo es el que está hablando para también formar un gran hombre Como lo es el tuyo Pues, mira, Rafa ¿Qué te puedo decir? Me siento muy contento porque estoy con herederos de un gran legado Y, sobre todo, herederos que han hecho nuestro trabajo arriba A mí he tenido prácticas con el heredero Últimamente de qué podemos hacer juntos No habíamos afinado detalles Ahorita es la función que acaba de determinar Superastro estaba en el momento indicado A la hora indicada ¿Qué veo aquí? Mucho potencial Para hacer muchas cosas muy buenas por Tijuana El hombre, a lo mejor, todavía no está definido totalmente Pero la idea ya está Rudos Fuertes Espectaculares Todo tiene su tercia Y lo que queremos es darle a Tijuana Unos verdaderos representantes de Tijuana El estilo tijuanense va a perdurar con nosotros tres Eso, pues, da a pensar que es una nueva facción fuerte Para Tijuana, representativos de esta ciudad Y de volver a formar o a poner a Tijuana muy en alto Como lo hicieron los señores padres de ustedes Y Hereje, pues, ahora con el apoyo tú del hambre que traes Por formar un hombre dentro de las grandes vitrinas De la lucha libre tijuanense Creo que eso es una base sólida Para que esta tercia Llegue también a lugares inimaginables Excelente, sí Como lo dicen mis compañeros El día 19 de marzo vamos a tener sorpresas Vamos en la misma lucha de máscaras Vamos a proteger nuestra máscara con sudor, con sangre Pero, cuidado a nuestros rivales Cuidado, no se confíen porque podemos tenerles ahí una sorpresita Vaya, su plazo para terminar Pues, iban de pareja y hoy terminaron Pues, ahora sí que sentidos opuestos Dimes y diretes Y, pues, ¿qué va a pasar? Sí, pues, como lo dice mi paisano Hereje El momento indicado Fue una equivocación de volador Ni modo, viene y quiere faltar el respeto aquí en mi casa Está equivocado Entonces, pues, este 19 de marzo Él también está en ese cementerio de máscaras Cuidado Y si no es ahí Lo voy a estar persiguiendo Ya sea Monterrey, Ciudad de México Donde él quiera Pero esta tercia Es la nueva tercia que va a representar Tijuana Y va a dar mucho de que hablar Paisanos, así somos de Monterrey Todos y llorones Señores, pues, no me queda más que felicitarlo Éxito en esa nueva tercia Y, pues, ojalá Lleguen a superar lo que hicieron sus señores padres Hereje Eres una pieza importante en esa tercia Bueno, yo creo Yo sí creo que siempre Las comparaciones A partir de hoy Yo creo que van a empezar a salir a la luz Va a haber mucha gente que nos va a tirar ¿Verdad? Los mentados fanboys O los aficionados Nos van a empezar a tirar Este Cosa que es muy normal, ¿no? Yo siempre he dicho una cosa Mientras hablen para bien O para mal La cosa es de que hablen Entonces Cada quien tiene su Derecho de libertad de expresión Entonces adelante Simplemente nosotros vamos a tratar De hacer un buen trabajo Y uno se debe al público No se debe a compañeros Ni a nadie Uno se debe al público A la gente que paga ese boleto Y dice que nos vamos a entregar Pues No queda más que esperar Su próxima presentación junta Ojalá sea Muy pronto Y veamos A esta nueva facción O tercia Con el nombre de No sabemos todavía Que la gente lo decida Pero que sepan Que hay nuevos representantes Aquí de Juana Igual vamos a ir aclarando Para que no empiecen Esta tercia Es de Tijuana Y para Tijuana Donde nos abren Nosotros vamos a trabajar Estamos para todas Las promotoras De Tijuana Estados Unidos Del sur De México Etcétera No somos exclusivos De nadie Ok Somos un legado Que va a dejar huella Queremos dejar huella En todas las empresas Donde sea posible En todas las ciudades Así que Téngalo bien Bien presente Creo que el único Propietario de ustedes Es Tijuana Pues éxito señores Y nos vemos pronto ¡Huyase! 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 ¡Huyase!